¡Suscríbete al canal! 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 casa no lo encontraba, todo era silencio, no había nada, llamé por su nombre y no contestaba, qué motivo di para que se vaya, ya, ya, al cerrar la puerta no hubo palabras, me contemplé versos en la mirada, me jugué una lágrima al recordarlo y me tragué el dolor bajo la muralla, ya, 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 adónde fue, cómo pudo dejarme aquí, qué razón lo llevó a fingir si éramos tan felices, a dónde fue, cómo pudo dejarme aquí, dónde es conseguir así, si todo se lo di. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Saya! Música 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 Te esperaré Al llegar a casa no lo encontraba